Bueno, lo primero que me gustaría hacer es darles las gracias por estar aquí, porque teniendo en cuenta la de cosas que ofrece la ciudad de Lexington, sobre todo en un día tan hermoso como este, pues que estén aquí sentados escuchándome a mí, pues desde luego requiere una buena dosis de disciplina, cuando no de masoquismo. Pero bueno, vamos allá, vamos al trabajo que, como ha dicho Moisés, es Henry David English y la crítica literaria cervantina en Andanzas tras los pasos de Don Quijote, que es este libro que tengo aquí, del año 1837. Y es un libro muy raro y es un libro muy poco conocido, incluso entre los hispanistas y los cervantistas. Salió de la pluma de un escritor británico que se llama Henry David English, que gozó de cierta popularidad en el primer tercio del siglo XIX, pero que hoy se haya sumido en el más completo olvido. Se trata de un libro póstumo, English falleció en 1835, a los 40 años de edad, unos dos años antes de la publicación de estas Rambles in the Footsteps of Don Quijote, que es el título en inglés. Libro que por lo demás ha tenido, como digo, muy poca difusión y ha granjeado muy poca atención en el medio académico desde entonces. De hecho, yo lo he leído en esa edición que está pasando por ahí, que es una edición facsimilar, que no es más que una fotocopia directa del original que está en alguna universidad estadounidense. Si no, pues probablemente no lo habría podido leer. Aunque existe una traducción bastante reciente al español, bajo el título de Andanzas tras los pasos de Don Quijote, publicada en 2012, más o menos hace unos siete años, por la editorial Academia del Hispanismo, que curiosamente tiene su sede en mi ciudad en la que yo nací, en Vigo, en España. La traducción, las notas y también una jugosa introducción corren a cargo de Beatriz y Fernando González Moreno. Y si les interesa leer este libro en español, yo les remito a esta modélica edición que de verdad es divino tesoro y realmente les va a permitir profundizar más en la vida y en la obra de inglés. Desgraciadamente no la tengo aquí, pero es una edición muy bien hecha, la verdad. Y es la única además en español, así que es la que yo utilizaría. Hablemos primero de quién fue Henry David Inglis, porque estoy seguro que muy pocos en esta sala sabrán quién es. La edición original de 1837 se la debemos a la viuda del autor y fue publicada en Londres por Whitaker & Company y contiene un prefacio anónimo escrito por alguien que dice haber conocido bien a Inglis y que incluye además un breve pero muy informativo perfil biográfico de un autor del que realmente se conoce más bien poco. Sabemos así que Inglis era escocés y que procedía de una familia muy arraigada y de gran tradición en esa parte norte de las Islas Británicas. Su padre era abogado y su abuela era hija del coronel James Gardner que ahora nadie sabe quién es, pero entonces fue famoso por ciertas hazañas bélicas en el siglo XVIII. En un principio Inglis iba también para abogado como su padre, pero la literatura y sobre todo su pasión por los viajes acabaron llevándolo por un derrotero diferente. Y en su relativamente breve vida él escribió obras fundamentalmente de dos tipos. Por un lado, libros de viajes, ya que le gustaba viajar, pues escribió libros sobre sus viajes. Y por otro lado, obras de ficción. Entre los libros de viajes, hay que decir que constituyen la mayor parte de su producción y le granjearon además bastante fama en el primer tercio del siglo XIX. En ellos plasmó además sus impresiones sobre diversos lugares que visitó y que observó a conciencia. Era un hombre muy observador por lo que se ve en sus libros. Son libros llenos de cautivadoras descripciones de paisajes y de gentes que conoció en persona y en ellos Inglis describe sus periplos por tierras como Irlanda, el Tirol, Suiza, los Pirineos, Noruega o las Channel Islands, esas islas en el Canal de la Mancha. Inglis viajó además por España también. Y fruto de dicho viaje escribió el libro Spain in 1830 o España en 1830 que tendrá su relevancia, ya veremos, para la redacción de estas andanzas quijotescas. Esto en cuanto a los libros de viajes. Las obras de ficción, una de ellas, por supuesto, son las andanzas. El prefacio menciona dos textos suyos que se describen como obras de ficción. El nuevo Gil Blas aparece mencionado también en la portada de las andanzas como una de las obras célebres de Inglis y sin duda es continuación de la famosa novela picaresca de Lesage. Y después, por otro lado, Solitary Walks in Many Lands. En el prefacio se describe como una magnífica adaptación del sentimiento humano a la belleza de las formas de la naturaleza que se halla en el exterior. Parece ser una obra que podría clasificarse dentro de lo que hoy llamaríamos prosa poética. Y digo parece ser porque no he tenido la oportunidad de leerla hasta el momento. Inglis firmó algunas de sus obras con el seudónimo de Derwent Conway por alguna razón y falleció repentinamente el 20 de marzo de 1835 y unos dos años después de su muerte saldrían de la imprenta sus Rambles in the Footsteps of Don Quixote. Vamos a hablar de la obra ya del año 1837. Algunas partes de esta obra se habían publicado ya por entregas en 1831 en el Englishman's Magazine pero el texto completo se imprimiría en forma de libro postulamente en 1837 con además excelentes ilustraciones a cargo de George Cruikshank que fue caricaturista e ilustrador famoso en la época victoriana por sus colaboraciones con su amigo Charles Dickens varios de cuyos libros llevan ilustraciones de Cruikshank por ejemplo Pickwick Papers Oliver Twist que ambos fueron publicados más o menos al mismo tiempo que estas andanzas de English las andanzas aunan en una sola obra las dos vertientes de la producción libresca de English por un lado los libros de viajes y por otro las obras de ficción el volumen contiene el viaje del narrador que en varios sentidos podría identificarse a este narrador con el propio English un apasionado de la novela Cumbre de Cervantes que desea visitar los lugares de la mancha por los que supuestamente transitaron Don Quijote y Sancho en el universo literario de la novela cervantina pero a su vez este viaje ficticio tras las huellas también ficticias del Caballero de la Triste Figura está basado en la visita a la mancha que el propio English realizó y que se narra en parte en el libro Spain en 1830 que si he tenido la oportunidad de leer y es muy recomendable las andanzas son una mezcla de ficción y de las impresiones reales recabadas por el autor durante su verdadero viaje por España por ejemplo en el capítulo 1 el protagonista es un británico admirador de la obra de Cervantes como digo y se encuentra en Toledo y como dispone de unos días de asueto pues decide emprender un viaje por la mancha con objeto de seguir los pasos ficticios de Don Quijote y Sancho y él dice que es algo que siempre había querido hacer y que ahora va a tener la oportunidad de llevar a cabo este narrador que como digo puede identificarse con English en el capítulo 4 el protagonista llega a Miguel Esteban el pueblo manchego en el que determina que debió de haber vivido Don Quijote debido a su cercanía con el Toboso y con Puerto Lápice aquí se encontrará con un barbero al que saluda ya con el nombre de Maese Nicolás y este barbero afirma ser descendiente directo del barbero Cervantino y aceptará de buen grado acompañar al viajero británico en su periplo manchego y además le va a servir de gran ayuda a partir de aquí el narrador protagonista se convertirá en trasunto de Don Quijote y el barbero en trasunto de Sancho juntos transitarán por parajes que suponen ser los lugares emblemáticos en los que transcurrieron las andanzas literarias quijotescas como los molinos de viento la venta en la que Don Quijote se armó caballero o la sierra morena entre muchos otros todo ello no es más que una excusa para que Inglés pueda deslizar algunos comentarios críticos acerca de Cervantes y de su obra demostrando así el amplio conocimiento que tenía sobre Don Quijote una novela que sin duda había leído a conciencia y con un evidente espíritu crítico no simplemente para divertirse así el barbero entiende que Sancho Panza fue un más que notable gobernador de la insula barataria dice Sancho Panza was worthy of the government his master promised him there never lived in La Mancha an honester man than Sancho y debido a eso era un buen un buen gobernador en este sentido el barbero distingue entre el personaje de Sancho cuando vivía en su aldea y ese mismo personaje tras su contacto prolongado con Don Quijote algo que Moisés mencionó hace un momento de hecho afirmando que son casi como dos personajes distintos dice el barbero Sancho on his dapple following the Hidalgo was a different man from Sancho in his native village es decir el barbero inglés también supongo yo reconoce la influencia que Don Quijote ejerce en el personaje de Sancho a lo largo de la novela lo que no hace es pensar en esto como algo recíproco habla de Don Quijote en Sancho pero no de Sancho en Don Quijote curiosamente las andanzas tras los pasos de Don Quijote demuestran asimismo que Inglis comprendía a la perfección la técnica narrativa Cervantina también la que se observa en el Quijote claro como no podía ser de otro modo sus rambles están estructuradas en forma de viaje aunque narradas en primera persona de manera episodica y contienen una buena dosis de diálogo al igual que el propio Quijote además nos encontramos también con algunas historias interpoladas y esto es interesante el propio Barbero tiene su propia historia que cuenta hay otra historia de un ladrón que se llama Polinario y también de otro personaje que se llama Juanes que no tiene nada que ver con el músico este hispanoamericano pero que también cuenta su historia por diferentes razones la historia del Barbero por ejemplo la historia de Polinario se interrumpen en más de una ocasión para continuarse después una técnica que el polaco Jan Potoczki llevaría hasta el extremo en otra obra inspirada por Cervantes que es el manuscrito hallado en Zaragoza sobre la que yo he dado alguna conferencia en alguna ocasión también estas dos interpolaciones por ejemplo la del Barbero y la de Polinario demuestran también a las claras que Inglis tenía un profundo conocimiento de la tradición picaresca española iniciada por el Lazarillo y continuada por el Guzmán dos libros que por otra parte conocieron una amplísima difusión en las islas británicas ya desde el siglo XVII sobre todo desde la traducción del Guzmán como The Rogue por James Mab si vamos al capítulo 11 de este libro de las Rambles me parece muy interesante este capítulo que se llama Showing the Extraordinary Popularity of Cervantes in Spain en este capítulo Inglis nos da cuenta de la enorme fama de que disfrutaba Cervantes en España a nivel popular en el siglo XIX cuando el propio autor escocés tuvo la oportunidad de visitar La Mancha el protagonista y el barbero llegan a una posada con objeto de cenar allí y pasar la noche y durante la cena resulta evidente que prácticamente todos los clientes de la posada la mayor parte de ellos arrieros con un muy reducido nivel cultural saben quienes son Don Quijote Sancho y también Cervantes dice el protagonista It is certainly a curious fact but one well worthy of being recorded that of the eight or ten muleteers with whom I shared the stew in this posada not one of the number was ignorant of Don Quijote and his doings nor of the claims of Cervantes to the veneration of his countrymen in a country where book learning is so scantily diffused and where so few of the lower orders are educated one might imagine that anything like minute knowledge of the work of Cervantes would be a miracle ahí tenemos la crítica a España por supuesto porque no hay que olvidar que este hombre es británico más allá de los tintes negro legendarios que podemos esperar de un escritor británico a principios del siglo XIX estas palabras de inglés dejan clarísima la ubicua presencia de Cervantes y su mayor creación como iconos populares en el momento histórico en el que visitó España estas apreciaciones como muchas otras descripciones de paisajes y gentes que pueblan las andanzas son evidentemente fruto del viaje realizado por inglés por la mancha tan solo unos años antes y está clarísimo esto si leemos también Spain in 1830 hay muchos pasajes que son francamente similares además el autor utiliza un buen número de palabras en español en el texto original en inglés e incluso se ocupa de explicar al lector angloparlante que quizá no tendría demasiados conocimientos de la lengua española varias frases y dichos populares seguramente recabados en sus meses de viaje por España en el caso de inglés eso si la admiración por la literatura cervantina puede más que cualquier consideración política o de tipo nacionalista porque el escocés llega a elevar la creación de Cervantes por encima de cualquier novela escrita en inglés por un escritor británico dice E inglés ofrece como prueba de la inmortalidad del personaje de Don Quijote el conocimiento que de sus aventuras tienen incluso aquellos que nunca han tenido la oportunidad de leer la novela quizá porque ni siquiera saben leer habiendo superado las 200 páginas que es más o menos lo que tiene la obra y después de haber visitado los lugares en que en la ficción cervantina tuvieron lugar los encuentros con Ginés de Pasamonte con los llangüeses con Cardenio o con Dorotea siempre sazonados con descripciones muy perceptivas basadas en las observaciones del propio English durante su periplo por tierras manchegas la obra concluye de una manera un tanto brusca un tanto abrupta durante un descanso de su trayecto junto al barbero el protagonista se queda dormido tras cavilar largamente sobre las aventuras de Don Quijote cuyo itinerario está intentando recrear en este contexto el narrador promete cuando despierte continuar el relato de su viaje quizá en un guiño a esa galatea de la que Cervantes siempre prometió una continuación sin probablemente la menor intención de llevarla a cabo en el caso de Ingle su propia muerte impidió la posible continuación de estas andanzas ya que por lo que parece completó el manuscrito de esta obra muy poco antes de fallecer como conclusión me gustaría advertir que las Rambles en the footsteps de Don Quijote no es un volumen interesante únicamente por su rareza y por el hecho de que haya sido relegado al olvido por el cervantismo durante casi dos siglos no se trata aquí de rescatar un libro simplemente por rescatarlo la obra es rescatable por su mezcolanza de realidad y ficción por su contenido de crítica literaria aunado con las experiencias personales de Ingle como viajero por los caminos de la mancha y también por los datos que aquí y allá nos ofrece acerca de la vida manchega a principios del siglo XIX es una realidad vista a través de los ojos de un caballero británico que pese a los típicos prejuicios sobre España y sus habitantes que hubiese podido tener y que son aparentes en parte del texto demuestra un conocimiento de primera mano acerca de lo que escribe pero las andanzas sobre todo son un prolongado elogio a Cervantes y a las aventuras de Don Quixote y Sancho que están vistas como una obra inmortal y sin paralelo en la historia de la literatura cuyo autor y cuyos protagonistas se presentan además como iconos populares que proyectan una imagen que trasciende los límites de la página escrita por todo ello en mi opinión y también por la originalidad de la obra de Inglés no hay muchas obras como esta y sobre todo no en Inglaterra en el siglo XIX también debido a la originalidad estas rambles en los sentidos de Don Quixote constituyen en mi opinión un volumen que todo cervantista que se precie debe cuando menos conocer muchas gracias thank you so much aplausos aplausos